En vez de hacer algo por sus propias vidas de mierda que tienen, ¿no? Yo no me olvido. Ustedes también me han juzgado a mí. Suave. Suave. Con el dedito levantado diciendo cosas horribles de mí. Ustedes no se la van a llevar arriba. La van a pasar mal. Suave. Porque con Eliseo no se jode. Hijos de puta. ¿Cómo se cagó? Está todo bien. Una broma, decí, llenó. Y entraron como caballos. No, está todo bien.